Mira, mira, mira como aquí en el tío. Ya ven, ya ven que por poco se dejan ahí a la mitad de la banda. Esto que están viendo es el local entre la calle Sol y también otra avenida del salón de apuestas que fue atracado. Y aquí estamos viendo cómo nuestras cámaras pudieron ver labores aún de mantenimiento de cerrajería. Aquí tuvo lugar, aquí aparcaron los del coche y cometieron ese atraco metiendo en el baño a la empleada. ¿Cuándo fue esto? Eso fue en la semana pasada, eso fue como para miércoles, martes, algo así. ¿Y qué se comenta en el pueblo de lo que pasó? Pues que fue terrible, que llegaron con armas, con metralletas y con pistolas y todo eso. Encerraron a la muchacha en el baño con el moro y de resto ya todo lo que pasa. Aquí están viendo cómo los ladrones tranquilamente hacia el filo de la una y media, casi dos de esa madrugada, pues no tienen problemas en mover la furgoneta para cortar el paso de cebra y van a ver cómo se acercan incluso al comercio para facilitar la extracción de las máquinas tragaperras donde está el dinero que ellos buscan. No sé... No sé... No sé... No es nada. No va a bancare, no va a bancare, no va a bancare. Estamos a salitales lorados. Me gusta mucho... Ya ven con voces, con gritos, con el claxon y muy cerca de la acera. Es entonces cuando ya han arrinconado a la empleada, han subido el vehículo a la acera y ahí se ve cómo están metiendo lo que sería la máquina. Avisa a la policía, decían los vecinos asustados. Entonces es cuando ya comenzarían a huir, como veíamos al principio, intentando montarse los cuatro encapuchados y saliendo disparados de esa zona. Pues muy mal, ¿qué me va a parecer? ¿Qué quiere que le diga? Sí, lo había oído. ¿Y qué se comenta por aquí, por el pueblo? No sé, un poco de inseguridad. Pues eso que entraron, entraron ahí. ¿Y qué hacemos? Venga, lo que pasa es que si no les pasa nada. Aquí en Llano de Brujas, por ejemplo, se están dando mucho los robos. Sí, es habitual ya mucho tiempo que se entre en viviendas, en centros comerciales. Si no le hacen nada en absoluto, van, le dicen que ha hecho esto y dicen que anda a vestir. Y ya está. Bueno, pues en este caso, este hombre, este buen vecino no tiene razón porque resulta, hemos sabido hoy, que los cinco detenidos, dos han pasado al juzgado de Murcia y otros tres han pasado al juzgado de Cartagena, han sido enviados a prisión provisional. Se les investiga por una decena aproximadamente de robos con violencia e intimidación en domicilios y también abordando a personas en la calle, así como establecimientos y salones de juego en distintos municipios de la región, como también Torre Pacheco, Alhama y Cartagena.